Internacional Vietnam Policía irrumpe en casa donde celebraban misa y golpean a católicos Unos 70 católicos vietnamitas que celebraban misa en una casa fueron atacados por cerca de 30 policías quienes ingresaron violentamente para interrumpir la Eucaristía que era presidida por el padre Joseph Guyen Van Tan El hecho ocurrió en el pueblo de Mong Kwon, en el noreste de Vietnam La policía hizo ruido, exigieron las identificaciones personales de los fieles y los forzaron a salir de la casa informó una fuente de UCA News La fuente añadió que los policías también golpearon a tres personas que usaron sus móviles para grabar sus acciones Los vídeos fueron borrados por los agentes Además detuvieron a uno de los asistentes y lo forzaron a decir que estaba causando desorden público y a prometer que no volvería a participar en una misa La misma fuente explicó que los fieles habían pedido permiso a las autoridades para construir una iglesia Sin embargo fueron rechazados en múltiples ocasiones Para poder celebrar misas y encuentros de oración los fieles de la zona se reúnen en casas concedidas por algunos fieles a pesar del riesgo pues estas actividades religiosas son consideradas ilegales por las autoridades comunistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!